bueno ya aquí tengo insertado a mi aguja estambrera con el resto de estambre que me quedo recuerdan que dejamos una hebra larga voy a acomodar la cabeza está aquí reconoces tú que esta fue la parte que nos quedó para la parte de abajo y aquí se ve donde empezamos la cabecita con los aumentos esta va a ser nuestra parte de arriba y esta va a ser la cabeza voy a tratar de acomodar el hocico de tal manera que quede como en el medio de lo que va a ser la carita voy a usar alfileres para poderla acomodar y de ahí dándome cuenta si la estoy poniendo 8 de cada uno acuérdate que como lleva aumentos se hizo así como una pequeño hoy así como un pequeño hondito aquí entonces hay que darle la forma checa que te quede derecha que todo esté bien y una vez que tú digas si ya me quedé bien que te quedó bien entonces ahí es cuando empiezas a unir vamos a meter esta hebra para adentro traten de conseguir este tipo de agujas que tienen como arqueada la punta porque es mucho más fácil trabajar en las uniones de los amigurumis en cada una de las cadenas que se tejieron bueno yo le llamo cadena pero obviamente son puntos este vamos a ponerles aquí y te estás preguntando dónde está el relleno del hocico lo vamos a poner ya que esté faltando poquito para terminar bueno aquí ya casi termino de coser el hocico y como pueden ver deje aquí la abertura para poder meter la fibra vamos a meterla cuidadosamente y también le vamos a dar forma tampoco hay que meterle mucho para que no se vea muy grandota nada más como para que haga un pequeño bulto como por ahí así la vamos a cerrar y ya después le empezamos a dar forma con nuestras manos este es el perfil de los hijos entonces vamos a cerrar ahora para perder la hebra vamos a meterla hacia dentro sacándola varias veces para que el hilo se vaya enredando aquí está esta ya la va a ser la última vez la voy a estirar que se vea así y la corto luego ya cuando le doy forma a los hilo se quito la hebra se tiene que perder entonces ahora sí le vamos a dar forma para que esto quede así ahora fíjense bien lo que vamos a hacer yo aquí tengo este tipo de marcadores para telas yo no sé si ustedes lo tengan o quieran hacer con con este con algo más más este sencillito voy a hacer un color cafecito a ver este para marcarle el área de los ojos está bien esto significa que que no va a dañar nuestra nuestra nuestro de este proyecto vamos a formarle aquí los ojitos después de la nariz pasando una dos líneas le voy a rayar los ojitos para eso después bordárselos voy a separar una dos tres cuatro uno dos tres cuatro líneas de lo que fue de las puntos y lo voy a dejar uno dos tres líneas y por aquí le doy la forma de los ojos tomé una dos tres voy a tomar uno dos tres quiere decir que de aquí a aquí y ya le formé lo que vienen siendo los ojitos y las pestañas porque si está dormido tiene que tener sus ojitos cerrados y lo pinté en café porque yo se los voy a hacer en color café entonces si ustedes tienen marcador o lo quieren hacer así háganlo como ustedes se ve se sientan más cómodos para mí esta es una forma en que yo les puedo enseñar mejor para que ustedes lo entiendan el ojo lo puedes se los puedes poner negros o se los puedes poner café yo se los voy a poner café más oscuro al igual que como hice el osito del hocico perdón voy a dejar una hebra suficiente y también le voy a quitar una hebra para que no se vea tan gruesa y de igual voy a meter la hebra desde acá abajo hasta irme a este punto déjala así por fuera luego lo vamos a hacer así formando fíjense bien con mi dedo estoy sosteniendo y me voy a ir al medio sin dejar de darle la forma le voy a poner un puntito aquí para sostenerlo y de aquí dirijo mi aguja hacia donde están haciendo las pestañitas yo regularmente yo no marco los ojos chicas para serles sincera yo si nomás me la aviento a puro tanteo pero en esta ocasión yo se los quise hacer para que si a ustedes se les complica esta es una de las formas miren y aquí ya una vez me voy nuevamente al siguiente punto pasando la hebra por abajo y miren ahí ya tienen sus ojitos cerrados voy a hacer exactamente lo mismo que hice en este otro y aquí va a pasar lo mismo que hicimos con la hebra blanca la vamos a perder esta vez tratada de aventarla hacia la salida antes y donde va a ser la unión la sacamos por aquí ahí está y cortamos estas hebras se quedan aquí vamos a meter así con las tijeras para que se esconda y aquí todo hay que irlo moldeando ok ahora le vamos a poner las orejas las orejas nos vamos a basar de aquí donde están las marcas de los aumentos vamos a poner una y una aquí marcarlas con tus alfileres para que estés 100% seguro que tengan la misma distancia una de la otra miren aquí va pegada una para la otra la voy a poner la misma distancia de aquí aquí ustedes mismas ahí van dándose la van a ir dando dándose cuenta si la están acomodando bien si la están acomodando mal y para eso es la importancia del alfiler porque esa te ayuda que antes de que pongas la pieza primero marques los lugares donde crees que es donde va a quedar si no te queda la primera entonces la vas acomodando aquí yo veo que esta orejita se ve mucho mejor que esta esta queda muy arriba la voy a bajar un poquito más cosa de nada pero son los detalles siento que ahí se puede ver un poquito mejor entonces lo que voy a hacer pues es pegarlas de la misma manera como pegamos el hociquito Música Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí tenemos ya formada nuestra cabecita del osito. Vamos a esperar ahora para seguir uniendo las piezas. Las bracitos obviamente los vamos a dejar pendientes para unir a la mantita. La manta, chicos y chicas, ya la tengo aventajada. De hecho, ya casi la termino. Nada más que quede parque. No es nada complicada de hacer. Podría haberla hecho de puro punto jersey, pero quise hacer una puntada fácil y bonita. Lo único que tenemos que hacer es primero cambiar de número de agujas. Las agujas con las que tejí todas las piezas pequeñas para formar la cabecita, las tejí con agujas del número 2. Para la colchita he escogido agarrar las agujas del número 6. 6 o 5 estarían bien. El punto que le estoy poniendo a la colcha es el punto arroz. Es nada más seguir la secuencia de un revés, un derecho e ir intercambiándolos en las vueltas para que dé esta formita. Es una puntada muy fácil y muy bonita. La he montado con 50 puntos usando las agujas grandes. Aparte de que si las usas con mayor numeración, es más rápido que te aventajen las vueltas. Una vez que ustedes ya formaron las 50 puntos, tú eliges con qué vas a elegir la puntada. En este caso, pues como yo ya la tengo avanzada y aquí se presenta un derecho, la voy a empezar con punto de revés. El siguiente lo tejo en derecho, siguiente revés, el siguiente derecho, el siguiente revés y así el siguiente derecho. Un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y así hasta terminar la vuelta. Una vez terminada la primera vuelta, la vuelta de regreso, vas a tejer los puntos contrarios. Donde tejiste derecho vas a tejer revés y donde tejiste revés vas a tejer derecho. Es decir, saco el punto sin tejer, me encuentro con un revés, pues voy a tejerlo un derecho. El siguiente derecho lo tejo en revés y así van a hacer todas las vueltas. Entonces, vas a llegar a la altura deseada y ya de una vez que tengas la medida de ancho y de alto, pues vamos a cortar. Aquí yo ya he llegado y nada más les puse estas vueltas de muestra. Vamos a cerrar al igual que hemos estado cerrando la pieza. Para dar terminado nuestro trabajo. Entonces, termino yo la vuelta y cierro, pero ustedes ahorita les digo cuál es la medida que deben de tejer. Ya les dije que yo esta la tejí con 50 puntos con agujas del número 6. Pero ahorita les digo cuál fue la medida que me dio ancho y altura de esta pequeña manta. Bueno, pues aquí ya tengo terminada mi mantita. Ya hasta la escondí las hebras, chicos. Entonces, miren, 50 puntos me dieron de ancho. El equivalente a 30 centímetros. Y de altura. Tiene 31, 32 centímetros. Como ven, quedó un poquito, quedó cuadrada. Yo creo que las dos vueltas que le hice de más son los que subieron los 2 centímetros. Pero en realidad, pues puede ser de 30 por 30. Lo que vamos a hacer aquí es doblarla. La voy a hacer de esta manera, esquinada. Voy a poner un alfinero en el medio. Una vez que tenga marcada la parte del medio, ya quedó aquí mi marcador de la cabecita. La voy a poner en puro en medio. Y ya sea que los quiera alfilerar de esta manera. Para que no se me vaya a mover. Ya la tenemos aquí puesta. Vamos a pegarla, chicos y chicas. Así como les enseñé a pegar el hocico y las orejas. Y también le vamos a poner las manitas aquí también unidas. Así. Vamos a unir cabeza y brazos. De esta manera. Usando los alfileres. Y después con nuestra aguja de esta manera, le damos el toco final. Entonces hago eso detrás de las cámaras. Y les muestro ya cuando tenga todo pegado. Bueno, pues aquí tengo ya realizado. Ya uní la cabeza a la manta. Las manitas. Y como ven, le hice este pequeño detalle en las manitas. Formando como las garritas del oso. Este detalle de listón. Y por último, mi detalle personal. Esto ya es opcional de ustedes si lo tienen o no. Pero así es como queda nuestra mantita de bebé. Yo la acomodé, como ven, en triángulo. Tú la puedes acomodar en cuadro, como quieras. Como tú veas. Pero la verdad se ve muy bonita. Dime si te ha gustado, qué te ha parecido. Si te fue fácil de realizarlo, deja en comentarios. Si te gustaría, quisiéramos más mantitas de apego con otras figuritas. Y obviamente con otras puntadas en la manta. Así que hasta aquí este video. Espero te haya gustado, te haya inspirado. Recuerda, mi nombre es Lourdes Navarro. Lulu Navarro para las amigas. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Lourdes Navarro